Esos desagradables puntos negros que salen en la nariz son una pesadilla, pero en este video vamos a aprender a quitarlos en casa. Sigue mirando. ¿Será verdad que podemos quitarnos los puntos negros en casa sin tener que comprar las banditas o las mascarillas? Yo voy a estar probando hoy tres recetas y lo que voy a hacer es que como tengo una sola nariz voy a probar una receta en la mitad de mi nariz y en la otra voy a estar probando otra receta y la tercera voy a estar probando la aquí abajo. Los ingredientes seguro los tienes en casa y en tu nevera. Vamos a comenzar. Para esta primera prueba voy a necesitar leche y la voy a usar a temperatura ambiente. Y luego voy a estar usando gelatina sin sabor. Asegúrate que la gelatina que estás usando es completamente sin color ni sabor porque estas tienen colorantes que al hacer la mezcla quizás pueden dejar tu nariz así. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a mezclar los dos ingredientes siguiendo la famosa receta de Michel Phan. Esta tiene que quedarte así que se separe de los bordes como una pastica, una masa y si te das cuenta que cambié de taza es porque esta mezcla vamos a tener que llevarla al microondas durante 10 segunditos nada más para que nos quede algo como esto. Con una consistencia un poco más líquida y más fácil de aplicar en nuestra nariz. Ponte un poquitito en la mano para verificar que no esté muy caliente como para tu rostro y con una brochita de maquillaje que no vayas a necesitar después te la vas a aplicar en la nariz. Yo me la voy a estar poniendo en la mitad como te dije al principio del video para poder probar las otras recetas. Luego que la tengamos puesta y que haya cubierto todos los rinconcitos de nuestra nariz lo que voy a hacer es esperar unos minuticos y pasar a la siguiente receta. Y para la segunda receta simplemente usé un huevo, lo puse así y listo. No es cierto, vamos a continuar. En realidad lo que vamos a necesitar es clara de huevo y la forma más fácil que encontré para sacarla de la cáscara fue abriendo un huequito en ella y tratando de empujar el líquido hacia afuera. Puedes durar unos minuticos pero vas a ser mucho menos desastre. Y como ya estoy lista con mi clara de huevo ahora lo que voy a hacer es buscar una servilleta y la voy a recortar para crear una bandita. Como yo voy a usar la mezcla solamente en la mitad de la nariz voy a recortar una pequeñita pero tú puedes hacerla de la forma y tamaño que quieras. Cuando esté listo el recorte lo que vamos a hacer es meterla dentro de la clara de huevo y humedecerla bastante, bastante hasta que se vea un poquito transparente. Luego simplemente la vamos a colocar encima de la nariz procurando pegarla muy bien para que agarre la forma de nuestra nariz, sobre todo las chicas que tienen la nariz un poco más redondita, que abarque todos esos espacios. Y listo, la dejamos secar unos 10 a 15 minutos. Para esta tercera y última receta vamos a estar usando bicarbonato de sodio del que puedes conseguir en la farmacia o en el supermercado. Siguiendo la receta este bicarbonato de sodio lo vamos a mezclar con agua tibia y lo que estamos buscando es una consistencia un poquito más cremosa que parezca una especie de cremita exfoliante. En esta ocasión no estamos buscando hacer una masita que vayamos a pegar en la nariz y luego arrancar porque esta mascarilla promete que con las propiedades del bicarbonato de sodio vamos a poder limpiar los puntos negros haciendo simples masajes en la piel donde los tengamos. Lo que vamos a hacer es aplicarla en la piel, dar unos masajitos durante un minuto y luego durante el siguiente minuto dejarla actuar. Y cuando ese tiempo termine y ya que mis bandas de la nariz también se secaron voy a poder quitármelas todas y contarte como me fue con cada una de ellas. Primero me voy a quitar esta de bicarbonato de sodio y puedo notar que la piel se siente un poquito más suave porque la exfoliamos de alguna manera pero todavía se ven muchos de los punticos negros que estaban allí chiquititos así que yo le voy a dar a esta el tercer lugar. Ahora me voy a quitar la que hice con la clara de huevo y la servilleta y puedo notar que arrancó algunos punticos negros así que quizás le sirva a chicas que no tengan muchas cositas en la nariz pero yo le doy el segundo lugar. Ahora me voy a estar quitando la que hice al principio del video con gelatina y leche. Y al observarla me doy cuenta de que esta si arrancó bastantes puntitos negros lo cual es bastante para mi porque las de farmacia ni siquiera me funcionan. Así que yo le voy a dar el primer lugar a esta receta porque de las tres fue la que realmente me funcionó. Y mientras yo sigo aquí impresionada de los resultados de estas tres recetas te doy las gracias por haber mirado este video y te invito a que te suscribas, des like o comentas lo que quieras. Yo te voy a dejar por acá mis redes sociales para que como siempre me sigas con un clic.